El tradicional Puente del Pilar ha movilizado a miles de españoles, entre ellos Ana Rosa Quintana. La presentadora del programa de ARS se despedía de sus espectadores el pasado viernes antes de tiempo y por fin hemos conocido por qué. La periodista tenía organizado un plan que no dudaba en compartir este martes a través de su perfil de Instagram. Ana Rosa Quintana se enfundaba en unas cómodas zapatillas y un práctico look de color negro para hacer el camino de Santiago. Como lo lees, lejos de aprovechar estos días para descasar, la presentadora ha realizado tres etapas por la ruta portuguesa. Partió desde Pontevedra, siguiendo unos 66 kilómetros de trayecto hasta llegar a la capital gallega. Después de tres días de trayecto en los que ha compartido ruta con decenas de peregrinos, Ana Rosa llegaba a la plaza del Obradoiro desde donde disfrutó de la Catedral de Santiago de Compostela y aprovechó para ver el Pórtico de la Gloria y cumplió con la tradición de visitar el sepulcro de Santiago Apóstol. Aunque la presentadora ha hecho parte del camino de Santiago en varias ocasiones, esta es la primera vez que lo ha hecho acompañada de sus hijos, de su marido y de su amiga Selo Montesinos, con quien posaba frente al clásico Buen Camino como dos peregrinas más. Esta es la primera ocasión en que hago este tramo portugués, que me está encantando. Es muy especial, y cada vez lo hacen más peregrinos, confesaba en unas declaraciones a el Correo Gallego. Pero no todo ha sido caminar, la presentadora comentó que entre lo mejor del paseo había sido, la gran cantidad de pulpo que hemos degustado. No cabe duda de que Ana Rosa se lo ha pasado a las mil maravillas y está en forma ya que esta misma mañana se ponía al frente de el programa de AR como si nada hubiera pasado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.